Hoy vamos a hacer una mermelada de tomate hasta para la dieta nunca, pues esto lo vamos a hacer con sacarina, ¿verdad? Vamos a hacer unos cortes en el tomate, así, como en forma de cruz, ¿veis? En los dos. Y vamos a tener una cacelola hirviendo, vamos a pinchar el tomate y lo vamos a meter dentro. Vamos a esperar un poquito, un poquito tiempo. Ha ido aproximadamente dos o tres minutos, mirad, el tomate se pela pero súper bien, perfectamente. Es que es la mejor forma para hacerlo. Yo la mermelada esta la he utilizado en la dieta uca alguna tarde con el pan o con el bizcocho, pero a mis hijos les gusta mucho y ellos se lo ponen sobre queso, sobre cualquier cosa, ¿vale? Vamos a partir el tomate, ¿veis? Y le quitamos la parte de atrás del tomate y le tenemos que quitar las pepitas, porque las pepitas no se hacen bien, ¿vale? Esa, esa, esa molita de pepita se la tenemos que eliminar al tomate, ¿vale? Entonces, lo cortamos bien. Vamos a quitar este también. Yo he puesto los tomates, pero porque hay bastante para lo que yo quiero, pues no se puede hacer con más. Las pepitas las podéis utilizar después para cualquier cosa, para una salada, para cualquier cosa, pero es que las pepitas luego en la mermelada no se quedan bien. Si queda alguna pepita, no pasa nada, pero la mayoría de ellas las vamos a quitar, ¿vale? Entonces, nos vamos a ayudar, yo me voy a ayudar con un tenedor, porque este cuchillo corta muchísimo y no me quiero cortar. Yo no soy una cocinera experta, soy una marcasada, me gusta avisar. Y prefiero hacerlo así y no cortarle. ¿Vale? Lo vamos a meter aquí y así vamos a hacer los dos tomates. Una vez que estén hechos los dos tomates, que los voy a preparar ahora, pero no quiero que el vídeo se haga muy largo, le vamos a añadir dos cucharadas de sacarina. ¿Lo veis? Dos. De piente, apto para el microondas, ¿vale? Lo vamos a poner así, recordad, con las dos cucharadas de sacarina, es suficiente. Lo vamos a tapar y lo vamos a introducir en el microondas. Así ahora lo voy a hacer. Pasado cinco minutos, lo he tenido en el microondas cinco minutos a máxima potencia, le he dado un poco la vuelta así y lo he puesto dos minutos más. En total, siete minutos. Sale una deliciosa mermelada de tomate, que en los días que se puede tomar fruta en la dieta dunca la podéis comer, pero que vamos, que en mi casa les encanta a mis hijos si se lo comen con queso. Y ahora os lo voy a presentar. Estos son los aperitivos que he hecho con la mermelada de tomate hasta para la dieta dunca. Bueno, estos aperitivos en la dieta dunca no podemos comerlos, porque llevan pan de molde. Pero yo los he presentado así porque hoy tengo invitado. He cogido pan de molde y he cortado con ellos con esta forma, pero lo podéis hacer cuadrado con un cuchillo sin ningún problema. Este le he puesto un poquito de huevo duro, un anchoa y tomate. Aquí lo mismo y aquí he puesto queso de cabra. Es delicioso, está buenísimo, me gustaría que lo probarais y que me dejarais algún comentario en Nero Cuatro Casa. Aquí me despido, hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego, ser felices. Venga, hasta luego.